Música Va amaneciendo y no tengo sueño Y ando coqueando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros Van cuatro días, todavía no duermo Atravesado, así me la llevo Soy cocaíno, no se los niego Ánimo raza Bien alterado, atado a toda la raza Bien atrabancada, bien al tiro El movimiento alterado es algo que surge Es algo que viene para la juventud Es la música norteña, fresca y juvenil Prepárense porque esto apenas empieza Tenemos muchas ganas de ganar Porque se le han echado muchas ganas Se ha sufrido mucho, se sigue sufriendo Y pues la gente Esperamos el apoyo de la gente Ojalá, ojalá que nos den ese sueño Es original de Culiacán Original de los Cuatos Valenzuarios Y por supuesto de los buitres De Culiacán, Sinaloa Así es, vamos a la cabeza El movimiento alterado Y bien alterado Porque esto apenas empieza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!